Pero no crean, también Inglaterra reaccionaría, si en general manda centro al área en el minuto 37, Matt Upton con el remate de cabeza y los ingleses estaban acostando distancia, el partido estaba poniéndose 2 por 1. Un buen centro y el balón casi le arrasca la cabeza a Matt Upton con esto, Inglaterra se mantenía cumplida. Y luego espérense tantito, Inglaterra volvió a la carga con un disparo espectacular, de Frank Lampard que pegó en el travesaño y pico adentro, era gol, jugada controversial porque el árbitro no dio el gol. Ya lo mencionabas en nuestra transmisión, Fernando Fiore, Chilaver y Jorge, que este gol nos terminaba recordando aquel del mundial que se entregó en frente a los ingleses, donde aquella vez favoreció a los ingleses en vez de Alemania. Pero bueno, después había más, más adelante un contragolpe de Alemania, con el gol de Thomas Müller, aquí está la repetición, Müller ponía entonces así las cosas pues ya en 3 goles por 1. Y eso no es todo lo que harían los alemanes. Ahora sí, Thomas Müller que pondría el 4-1 para Alemania, Alemania tomaba el control del partido, así que Müller pone el 4-1 y ya había goleada a los alemanes frente a Inglaterra. Así terminó este encuentro, 4 goles por 1. Y de una manera contundente los alemanes están en cuartos de final esperando resultados de Argentina.